La Alcaldía de Managua presentó el segundo informe trimestral de gestión municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2022, donde destacan el proceso de los proyectos municipales de 493, solo se han finalizado 232. Hoy la Alcaldía de Managua le brindó un informe a los pobladores de este municipio en el cabildo ordinario convocado para evidenciar que algunos de los proyectos van encaminados y otros todavía no se han desarrollado. Dentro de los programas y proyectos municipales en el plan de inversión anual se le informó a la población que de los 493 proyectos y programas se han finalizado 232, en los cuales destacan la ampliación de la pista Juan Pablo II, también el proyecto Bismarck Martínez y la segunda etapa de las piedrecitas que va avanzando. Algunos de los pobladores estaban preguntando que por qué no ha llegado más programas y proyectos hasta las comarcas alejadas y la verdad pues que ya estamos en el mes número 9 y apenas van 232 proyectos que la Alcaldía ha desarrollado, obviamente con los recursos de los contribuyentes de Managua. Bueno, donde se han enfocado bastante son en las ampliaciones de las calles y más que todo las calles para el pueblo, pues que hemos visto que en muchos barrios que no tenían este servicio o este proyecto, hemos visto pues que ya han avanzado varios barrios. De los 712 barrios se ha avanzado bastante en las calles para el pueblo. Están los recursos disponibles, recordad que a inicio de año se hizo una modificación de más de mil millones de cordobas para el plan de inversión y obviamente nosotros esperamos que todas las obras que están ofrecidas para este año puedan cumplirse. Las recaudaciones de la comuna han sido buenas y gracias a esto se ha logrado traducir en más proyectos. En el resumen de la gestión municipal se evidenciaron también los ingresos y egresos que se ha tenido en este segundo trimestre, de los cuales los ingresos totales obtenidos son de 1.102.578.342 Córdobas con 16 centavos. En egresos han habido 1.423.975.824 Córdobas. Esto es posible gracias a la contribución que hacen los ciudadanos de Managua, que se ponen al día con sus impuestos y de esta manera pues llegan los programas y proyectos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.